Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente, muchas gracias por sintonizar el canal. Nuevamente tenemos al colega... hola, hola, hola. Buenas. Al colega Guille Malatesta, que nuevamente me trajo una de sus joyitas y queríamos aprovechar el tiempo, porque... Claro, estamos haciendo una review de... Exacto, de estas Solar S1.6 FR. Difícil la verdad. La cago. Puta bola, ¿por qué pones esos nombres en la guitarra, esos modelos tan raros? ¿Alguna...? ¿Por algo debe ser? Sí, pero no entiendo cómo funciona igual. La cosa es que teníamos la ESP Urban Camo, la M2, que está afinada en Drop C. Sí, igual que esa. Igual que esa misma. Y son guitarras relativamente similares, ¿no es cierto?, con características de escala 25.5, guitarras para tocar... Más pesado. Más pesado, etc. Pero esta tiene cuerpo de Aliso, de Alder, y esta tiene cuerpo de Kaoa. Y conversando con el Guille, nos dimos cuenta que efectivamente los dos pensábamos más o menos igual, que esta suena mucho más oscurita que esa. Sí, gran parte de la madera también conversábamos eso. Más que las cápsulas igual, pues igual influyen las cápsulas, pero... Influye todo al final. Sí, bueno. Y cabe la cuestión esto que el otro, pero la madera es una cuestión fundamental al final. Claro. Y queríamos hacerle una prueba mano a mano. Esta tiene, bueno, cuerpo de Aliso, tiene unas cápsulas Burn Knuckle Juggernauts. Tiene un Floyd original. Esta tiene un Floyd 1000. Claro. Esta tiene volumen y tono. Tiene cinco posiciones. Esa tiene un puro volumen. Ajá. Y tres posiciones. Mango en U. Mango como en D. Claro. Y el radio es distinto también. Este es radio 12. Eso no he comentado ahí. Este es radio 14. Esta es más planita. Claro. Metámosle caña y... Ya, po. ¿Qué te parece así como a Bogotácon? Suena exquisito. Exquisito, la verdad. Se siente con un sonido más Filu. No sé si esa es la palabra técnica, ¿cachai? Pero... Suena rico, ¿cierto? Sí, bueno. Y se escuchan todas las notas también. Sí, por eso. Lo que les comentaba antes al tío. Porque me gusta que los acordes suenen... Como que se sientan las notas, ¿cachai? Que no quede como una masa. Claro. Entonces igual esta lo capta bien, bueno. ¿Y encontráis algo de diferencia en el radio? Esos dos pulgadas. O sea, ahí es que técnicamente no tanto, bueno. Ya. Si me lo decían tampoco hubiese cachado, Juan. Mira, imagínate. Ya. Entre un estrato que tiene 9,5 y una Les Paul que es de 12, se nota un montón. Pero entre 12 y 14, o sea, tú mismo me estás diciendo que no es. Claro. Bueno, en el grosor del diapasón son bastante parecidas, Juan. Sí. Lo que me decías es que cambia un poco la forma. La forma, claro. Y esta es como una D. Claro. Pero bueno, al final es a gusto del consumidor. Sí, Juan. Probemos esta ahí. Que se enchufe nomás. Mira, pinta esta cuestión con el Urban Camo, Juan. Sí, Juan. De lo que te comentábamos, el acabado es precioso, Juan. Sí, el acabado está bien hecho. Igual está hablando de una guitarra de gama alta, Juan. Claro. Igual esta vale, no sé, esta vale como 900 dólares. Claro, esa es como el triple o doble, Juan. Como el doble, sí. Sí. Pero van a ver que con el sonido que saca el Guille, no es necesario gastar tanto tampoco. Da, da, da. Es un estilo más o más. Es un estilo más o menos. Se escucha más opaca. Sí, Juan. Esta suena un poco más filuda, así como... Claro. Bueno, y en tocándola, Juan. Lo que es el primer video está perilla, Juan. Yo tengo mucha maña con eso. Vamos a ponerla frente a la cámara a ver si se ve. ¿Poncamos eso al lado? Claro. Esta ya está más tirada como para el lado del Floyd. Esta está justo casi abajo de la cápsula. Entonces te molesta. Pero tampoco es intocable. Igual es tema de costumbre. Y a casi nadie le molesta eso. Las Imanes también son hartos de tener la perilla ahí. La mayoría de la guitarra la tiene ahí. De pronto también porque es más accesible. Claro, tenéis menos recorrido que pegar el dedo. Debe haber una razón. Pero claro, sí. Eso es como lo principal en cuanto a sentirla tocando. Pero suena exquisita. Y entre el maple y el ébano también. Porque ahí también hay una diferencia. Todos los comentarios van a empezar hoy. Pero están comparando guitarras distintas. Puta. Mira, para Soleard y Cleanse. Me gustan más como estos tipos de madera. Pero para los riffes, esa que es como más agresiva siento. Me gusta más. Es que tiene un ataque esta hueá con un cañón. Sí, bueno. Eso tiene, bueno. Exquisita la guitarra. Creo que es una combinación ahí cápsula. Bueno, todo en una cadena al fin. Sí, bueno. Eso. Guille, me estabas comentando de tu banda. Ah, buena. Sí. Blacksem. Vamos ahora a estrenar un temita, bueno. Por si les interesa. Buena, bacán. Le vamos a poner acá el link abajo en la descripción. No sé, Instagram. Sí, ahí ponemos el Instagram. Blacksem igual. Oficial. Ahí va a estar escrito después. Bacán. Filete. Gracias, Guille, por traer otra guitarrita. No, gracias por la invitación. No, cuando quieras. Bacán. Suscribanse al canal. Sigan a Guille Malatesta en Instagram. Síganme en Guitar-BajoExpress en Instagram también. Y nos vemos en el próximo video de review. Eso. Saludos. Chao. Chao.